Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Entre Mamás. Bienvenidos y bienvenidas. Sobre todo bienvenidas a todas las mamás que están ya listas para conocer el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook como Entre Mamás y en Twitter pueden encontrarnos como entre-mamás. Yo le quiero dar la bienvenida a todas mis compañeras y amigas, mamás, que el día de hoy están aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Lili? Hola, Lesslie, muchas gracias. Yo estoy muy bien, espero que ustedes también estén muy bien. Estoy muy feliz de estar en esta nueva edición de Entre Mamás. Y le doy la bienvenida a ver, ¿eh? Hola, ¿eh? Hola, Lili, ¿cómo están? Yo muy bienvenidas también. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva emisión. Bien, pues también le quiero dar la bienvenida a Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Lesslie, Lili, Bere, ¿cómo están? Pues muy feliz, feliz porque aparte estamos en un mes de consentirnos a las mamás, entonces está padre, nos toca a nosotras. Yo sé, es un mes muy denso. Sí. Pero bien, hoy tenemos una invitada muy especial y viene a hablarnos de uno y mil temas que para mí personalmente tengo muchísimas dudas, pero Daniela, ¿quieres presentarnos a nuestra invitada? Claro que sí, pues bueno, nuestra invitada es Natalia González Fry, estudió una licenciatura en terapia física egresada de la UAC, diplomado en osteoterapia, osteopatía, curso básico en trastornos neurológicos según el concepto BOBA, y trabaja en el Cripteletón de Occidente en fisioterapia neurológica infantil y clínica propia en Fiocente. Muy bien. ¿No mencioné más tu apellido? No, todo bien. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Natalia, que la verdad, como dice Lesslie, vienes con diferentes temas. Yo creo que empiece como a contarnos un poco como de los diferentes temas que veremos y empezamos con las preguntas. Sí, yo quisiera más bien, bueno, siguiendo con lo que dice Dani, que nos explique qué es cada cosa que estudiaste y con qué se come. Para saber qué estamos haciendo en las preguntas correctas. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme, gracias por la invitación de estar aquí. Yo estudié, bueno, terapia física, la licenciatura en terapia física en la Universidad Autónoma. Tengo un diplomado en osteopatía, que es la manera de cómo curar el cuerpo de manera natural con los movimientos, sus estructuras conforme a su movimiento. Y en trastornos neurológicos, según el concepto BOBA, se basa en cómo poder tratar al niño o a las personas que sufren alguna patología neurológica, conforme a sus movimientos también. Tengo varias técnicas para que logre tener una mejor movilidad y adaptarse a su vida diaria. Excelente. Pero también me platicabas antes de entrar al programa que tiene, lo que tú haces tiene mucho que ver o todo que ver con la estimulación temprana, que está como famosísima y como muy de moda. Y que ya habíamos platicado un poco de la estimulación temprana en otro programa, pero quisiera, porque además saben que mamás, ustedes que consultan un doctor y luego otro y luego otro y luego otro, saben que también existen como corrientes y entonces yo por lo que estaba viendo en lo que tú traes es diferente a lo que habíamos hablado, aunque va, aunque tiene el mismo fin, no es como la religión. Todas tienen el mismo fin, pero todas lo utilizan de diferente manera. ¿Qué nos puedes platicar de la estimulación temprana y si tú la das, cómo deciden a quién dar la estimulación temprana o no de los bebés que te visitan, por ejemplo? Sí, sí la doy. No es un método fijo, todos tenemos distintas maneras de dar la estimulación, ¿por qué? Porque cada niño es diferente, no te vas a poner a darles a todos lo mismo y todos los niños son aptos y candidatos para la estimulación temprana, nada más si tienes que ver las adaptaciones que le vas a hacer a cada niño. O sea, dependiendo de las necesidades de cada niño y para saber las necesidades de cada niño tienes que verlo como una consulta. Tienes que verlo o también puede ser por su edad, según la edad y el desarrollo del niño que debe de ir teniendo en esa edad, entonces ya de ahí te enfocas para seguir. ¿A partir de qué edad es recomendable comenzar con la estimulación temprana? Cuanto antes, desde recién nacidos. ¿Y cómo podemos empezar a darles? Desde recién nacidos se empieza con el contacto, se empieza con masajes, estimulación sensorial, para que el niño empiece a tener los estímulos y empiece a darse cuenta de su entorno y crear el lazo afectivo con la mamá, por eso la mamá lo toca tanto y por eso el niño empieza a identificar todo. ¿Es verdad que los niños que reciben estimulación temprana se hacen más independientes y más vivos? Sí, de hecho esa es la finalidad de la estimulación temprana, el que los niños se hagan independientes en sus actividades y puedan realizar más o menos enfrentar los retos que le pone en la vida. No sé si ustedes tengan más dudas, pero yo, si ustedes no dicen yo voy a seguirla, puedes entrevistarla todo lo que quieras porque además creo que estás viendo tú su tarjeta, pero yo en la tarjeta leí muchísimos temas, no sé si… Bueno, tú mencionaste ahorita que la estimulación es diferente para cada niño, el doctor, el pediatra con el que me daba unos ejercicios generales, tanto sensoriales como este de ejercicios para el bebé, son casi similares o… bueno acá por ejemplo tenía que mover en los pisitos al niño, los bracitos, abrirlos, cerrarlos, al niño hacerlo girar de un lado, luego del otro, dependiendo de cada etapa y cuando recién nacido, así era todo lo del tacto y todo lo demás, pero sí tenías que estirarles sus bracitos y bajarlos y abrirlos y cerrarlos, era lo principal. Sí, en cuanto a los movimientos, en eso sí no cambia mucho, porque los movimientos son para crear el rango de movimiento normal de todas las articulaciones, entonces en movimientos en realidad no cambia, todos ponemos los mismos movimientos, ya más bien cuando van creciendo, que van desarrollando otros movimientos como ya girarse, sentarse, ya vamos cambiando técnicas, vamos cambiando las actividades para que el niño también no se aburra, porque un niño se aburre, ya no lo hace. Sí, este chiquito ya empieza a tener movimiento y te avientan, que ya no lo quieren hacer. Ahorita ya que estoy escuchando todo lo que dicen, digo bueno, inconscientemente uno como mamá le da estimulación temprana al hijo de cierta manera, pero ¿qué pasa cuando mi hijo no recibe estimulación temprana a ninguna edad? Cualquier niño recibe una estimulación, ¿por qué? Porque no está exento a los estímulos del ambiente, inconscientemente recibe los estímulos, pero si tú no te enfocas a él por lo menos unos 20 minutos diarios como lo recomendamos, entonces puede ser que tarde más su desarrollo, no que no lo haga, simplemente que va a tardar un poco más en desarrollar esos movimientos. Ahora, por ejemplo, yo tengo una duda, en el programa que habíamos abordado esto, platicábamos un poco como de, dentro de las técnicas, pues que era más como para los papás, los papás tienen que aprender a hacer los ejercicios, ¿en tu caso tú desarrollas alguna actividad primero con los niños o cómo es el análisis para verificar qué tipo de necesidades tiene el niño? Depende la edad, insisto, pero siempre es ver los movimientos, que no tengan ninguna barrera en cuanto a realizar todos los movimientos de su cuerpo, de las partes de su cuerpo, en las terapias con nosotros siempre entran los papás, no se quedan afuera, ¿para qué? Para que los papás lo puedan hacer en su casa también y aprendan, y ya ellos te preguntan bueno, tú les puedes dar tip de cómo hacerlo y que ellos también vayan viendo cómo hacer diferentes ejercicios que se enfoquen a lo mismo en su casa. Al principio del programa hablabas sobre cómo sanar el cuerpo de una forma natural, ¿qué tipo de enfermedad es la que sanan con esta técnica? Disfunciones estructurales, ya sea que tengan por ejemplo los niños con escoliosis, que es cuando la espalda, la columna vertebral está aladeada, luxaciones de cadera, cualquier cosa que sea más bien musculoesquelética, es donde nosotros entramos, antes de cualquier cirugía y antes de llenarlos de químicos, medicamentos, entramos nosotros. Tú eres como de las que lo ponen a la cama y luego agarran al niño y dice, ah, tiene este pras, los empiezas a tronar. Sí, pero a veces que no truenan, no es necesario que truenen, pero sí. Es que eso me pasó con mi niño, fui a llevarlo con un homeópata y él dice, bueno, tiene algo de magnetos y también es como quiropráctico o no sé qué sea, pero el chiste es que veo al niño y me dice, tu niño tiene la cadera desviada, acuéstalo, me dice, tu niño se cae seguido y yo pues sí, a cada ratito da dos pasos y va para el suelo, entonces lo agarra, lo acuesta y de un lado y del otro y lo jaló de la cabeza y de la cadera de otro y por allá y yo dije, ching, ya, pobrecitos, el niño tiene un año, ocho meses, ya no sabía yo qué hacer, si dejarlo continuar o no, el chiste es que pues el niño se baja porque mi primera reacción es querérselo quitar, el niño se baja y empieza a caminar como si nada, pero luego regresa cuando, regresa como a los minutos porque estaban haciendo mucho ruido, lo saqué, entonces regresan a los minutos y el niño viene caminando como agachado, dije, ya me lo daño y ella me dijo, no, eso es normal, dice, es una reacción normal, dice, porque el niño se está acostumbrando al acomodo de la cadera, ¿es correcto? Pues podría ser, la verdad no estoy muy familiarizada con los quiroprácticos, nosotros nos basamos en puro medio científico, en nuestra carrera, puro medio científico, si los papás llegan y nos dicen, algo tiene en su cadera, entonces nosotros pedimos radiografías, pedimos diagnósticos de médico y antes de poder hacer alguna maniobra, exactamente, sí, entonces antes de hacer cualquier maniobra nosotros pedimos radiografías, resonancias, cualquier estudio de gabinete y ya de ahí hacemos las pruebas para ver si sí es eso o si a lo mejor es algo que ni siquiera es el hueso, a lo mejor el niño es flojo, entonces ya de ahí nosotros nos vamos fijando. Y de ahí ya terminas el masaje. No llega el niño el primer día y ya sabemos. Acá se lo hicieron. Yo he escuchado en algunos lados. Ya no se volvió a caer, pero ahí va. Lo que pasa a tu hijo es también por cuestiones de pie plano y eso sí. ¿El caerse? Ajá. Sí, de hecho muchas veces el pie plano, los que tienen pie plano se caen, o los que tienen pie plano después tienen problemas de rodilla, problemas de cadera y sí, se desarrolla, el pie plano viene desde la infancia, entonces sí, de hecho se recomienda que el niño ande descalzo, ¿para qué? Para que se desarrolle el arco plantar. ¿Cuándo te das cuenta que el niño tiene el pie plano a partir de qué edad? A partir de los siete años es cuando el niño ya empieza a tener una marcha como el adulto, entonces es cuando ya dices, ok, mi niño camina mal o mi niño no camina como los demás, entonces ya es cuando puedes intervenir. Antes de eso todavía está en formación y no es recomendable. ¿Existe alguna terapia porque para no recurrir a los zapatos ortopédicos podemos primero tratarlo con fisioterapia para poderle formar su arco? Depende del grado, porque hay niños que sí tienen ya un pie plano muy marcado que ya parece como una pisada de pato, entonces ahí sí se puede usar férula o sí se usa el zapato ortopédico más la fisioterapia, pero no se tiene que usar el zapato ortopédico por tanto tiempo y se quita más rato. ¿Hay alguna forma o cómo detectamos cuando existe un problema con un niño? Porque a veces que tú ves a los niños y se caen y te parece lo más normal porque los niños se caen, ¿no? Están acostumbrándose a su cuerpo. Están aprendiendo, dice. Está aprendiendo a caminar. Sí, ¿cómo puedes detectar como papá o como mamá que están teniendo un problema y es momento de visitar al doctor? Depende, por ejemplo, las veces que se caiga, porque muchas veces que se cae una vez al día es normal. Que van a las prisas, a las carreras, no se fijan, se caen, entonces pues no hay problema. Ya más bien si es muy repetitivo ese problema, ya es donde tienes que ir a buscar la ayuda para el bebé. Y por ejemplo, yo tengo una duda como en este sentido de que se caen y eso. A mí me pasa, por ejemplo, con mi hija que yo le veo los pies un poquito arqueados de la parte de aquí de abajo, como de la rodilla, el todillo. Sí, no tan marcado como he visto que hay niños que de verdad es un círculo, pero sí he visto y de repente me dicen, oye, es que el hueso es así y ellos todavía no tienen la pierna tan, este, carnosita como un adulto, entonces es normal que se le note y luego gente que dice, no, es que no te preocupes, hasta los tres años es cuando ya realmente... ¿Cuántos años tiene? Tiene un año, cinco meses. Ah, es normal. Cuando tienen, están así de chicos, el hueso todavía es muy moldeable, entonces el hueso apenas está agarrando su fuerza, están los nutrientes, tienen sus fisis de crecimiento que son muy elásticos, aparte músculos, tendones, entonces es normal que todos los niños a esa edad estén arqueaditos. Ya después se va, conforme agarran su fuerza, conforme van haciendo más actividades van agarrando tono muscular, entonces ya se van agarran de desarlo todo. ¿En qué edad ves que empiezas a ver este, no sé cómo se llama el problema, el problema que se les está haciendo? ¿Cuando se hace el zambos? Ajá, o sea... Bueno, no lo quise decir así. Ah, bueno. ¿El zambos? Escuchen, no me pensé. No, es que le pongo un nombre, ¿en qué edad? ¿En qué edad? Cuando corrientemente dicen zambos, o que dicen, te bajaste del caballo, ¿no? El nombre oficial es Genubaro. 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 ¿Y a partir de qué edad se empieza? Se detecta igual, a partir de… pasando los seis años, que es cuando el niño ya empieza a agarrar una marcha y un cuerpo… no cuerpo, más bien una marcha como el del adulto. Muy bien. Nos está regañando la producción, pero bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte? Y volvemos. Y volvemos para seguir platicando con… En este programa. Sí, veré. Hola, ¿qué tal? Pues ya regresamos a su programa Entre Mamás. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook como Entre Mamás, y en Twitter como Entre-Mamás. A Lili la pueden seguir como Liliana Bundy. Y les prometo que ahora sí les voy a dejar ahí el nombre de mi Instagram para que me sigan. A Dani, ¿cómo te pueden encontrar? A mí en GP Cultural o como Daniela Sánchez en Facebook o en Twitter. ¿Vere? Como Bere Flowers en Facebook, nada más. ¿Vere? A mí como Leslie Reynoso Salazar en Facebook. Simplemente María. Y Natalia, ¿quieres darnos tus redes sociales donde te pueden encontrar, donde te pueden consultar, tu teléfono, cuánto cobras? ¿Todo? Estamos en Fiocenter, igual después les paso el nombre del lugar. Estamos en Juan Álvarez, número 671 y estamos en Facebook, en Instagram y las consultas son de 350. Ok, o sea, ustedes ya saben que van a ir 350 y no es caro. No. Yo pensé que eran muy caras. Aparte en la salud no se está fina. Bueno, sí, por eso ya es comercial de doctor, ¿no? Lili. Pero acércate al micrófono. Bien, pues, a ver mamás estaban, bla, 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 con las preguntas. Pregúntale. Es que yo quiero saber qué es motricidad fina y qué es motricidad gruesa. Nosotros en la terapia física es lo que más nos enfocamos. La motricidad fina es cuando los músculos, los grupos pequeños musculares son los que utilizamos. Como, por ejemplo, para abrir, cerrar los ojos, que el niño mueva la lengua, sople, que mastique un chicle, que el niño sonría, que nos coloree, recorte. En todo eso, cuando es la coordinación ojo-mano, que el niño está viendo y está agarrando, esa es la motricidad fina. Y la motricidad gruesa son grandes grupos musculares del cuerpo del niño, como toda su pierna, todo su brazo, cabeza. Y es cuando empezamos a hacer que el niño nos sostenga la cabeza, que el niño gire, que el niño haga su gateo, que sepa... Ya ocupa una gran cantidad. Ajá. Hay una edad... Pégate al micrófono, Lili. Hay una edad límite para ya, así que dices, tú ya tienes 10 años, ya no necesitas de esto, ve a otro lado, o no sé, tú. No hay edad límite, pero se recomienda hacer un uso de los... desde recién nacidos hasta los 3 años, que es donde su desarrollo neuronal está al máximo. Ya de los 3 años hasta los 6 años, ese desarrollo empieza a decrecer y empieza a ser más lento, haciendo que ese mecanismo de aprendizaje sea más parecido al del adulto, entonces es como más espaciado, aparte que ya son actividades como más largas y más precisas a lo que quieres lograr. ¿Qué pasa con el gateo? Ahí es como todo un tema de discusión, porque de repente hay mamás que dicen, no, es que se va a ensuciar y cómo, o lo voy a tener que cuidar, a veces es hasta por el rollo de cuidarlos, que les da flojera porque tienen que explicar un montón de cosas. ¿Qué pasa con el asunto del gateo? O sea, ¿los niños que no gatean sí tienen problemas de psicomotricidad en su vida? Hay artículos donde dicen que sí, que si no tienen una buena coordinación o tardan más al tenerla, no se dice que no gateó, ya no va a tener una buena coordinación y va a caminar como robot, no. Pero sí, el gateo nos ayuda a estimular ambos hemisferios del cerebro, entonces sí, es muy recomendable que gateen, se ensucien, un niño se va a ensuciar, entonces sí, nosotros le recomendamos, de hecho nosotros enseñamos al niño a gatear, para que sus hemisferios estén activos y desarrollen más habilidades. Si usted tiene un esposo que baila… Es porque no gateó. Probablemente. ¡Órale! Nos dicen también que el uso de las andaderas, que no es recomendable porque caminan para adelante. El uso de las andaderas y no es recomendable. No lo recomendamos. Es mejor dejarlos ahí en el suelo y que hagan… A mí se me hace muy a gusto, no sé por qué hay unas personas que dicen, ¡ay no! para que no se vayan a ensuciar las… A mí se me hace… yo le doy su barrida, su trapeada. De hecho tengo un… Quiero mencionar algo que en un programa comentó una invitada que hizo un cuarto divertido para sus hijos y yo lo hice y es una maravilla, lo amo, eso es otro tema, luego les platico, sí, la verdad es que es una maravilla. Y ahí es donde yo puedo llegar a dejar a mi bebé y él poco a poco ya veo como… Al principio decía, ¡ay no! porque se va a caer y ya valió. Pero no, él solito ha aprendido a sentarse, a ponerse así y luego ya empieza como a cagatear en reversa y se me hace muy a gusto tenerlos ahí. Se me hace temado mucho, más seguro dejarlos ahí en el suelo que dejarlos en la cama. De hecho es más seguro dejarlos al niño en el piso que hasta en la andadera. En la andadera se empiezan a mover, como la andadera es muy grande, no miden el espacio, eso es lo que afecta a la andadera, no miden los espacios personales, lo espacial, entonces el niño también se mueve, llega la estufa, llega algún enchufe, entonces sí, las andaderas son peligrosas y no recomendables para ni su formación de cadera ni su coordinación espacial. Que además se pueden golpear, yo he visto muchísimos videos y me sé muchísimas anécdotas de que se han roto una pierna, un brazo, la cabeza que es como lo más… Sí, porque se voltean, no sé si llegan a algún momento en el que se voltean y salen volando de la andadera. Ellos creen que pueden bajar la escalera. Pero salen volando de la andadera porque aparte la andadera no tiene ningún cinturón para agarrarlo. De esto que comentábamos, yo te había hecho una pregunta fuera del aire que me gustaría como… Sí, que nos comentaras, que es, bueno, son dos cosas, una es este rollo del furular y el canguro, que también igual que la andadera dicen que el canguro no jamás en la vida porque además el niño va… El canguro es… Es una mochilita que te pones de aquí. Sí, una mochilita, literalmente es eso. Es diferente al que cuelgan del techo. Ese es un columpio, ese es un columpio y ahí se supone que lo que estás buscando es que el niño haga como el movimiento de… De ser bien caminado. ¿Y eso sí es recomendable? Y en el otro, de repente dicen que cuando son para periodos donde mamá va a cargar al bebé durante mucho tiempo porque va a ser súper o lo que sea y quieres traer las manos libres, entonces ahora se recomienda y está de moda también muchísimo el furular que es este rollo que tiene toda una técnica para usar. Ay, pero la verdad es… Es maravilloso porque sí que soporta realmente el peso del bebé y, bueno, es dentro de la técnica del colecho, lo ponen mucho, ¿no? Pero entonces se sataniza también la parte del canguro y la otra es, tú te mencionabas, hay ahora unas cangureritas, que en realidad es un papel, donde te lo pones en la cadera y es también para tener… El peso ya es para bebés un poco más grande, como a partir del año a los cinco años, que ya se sostienen, porque ya van libres, 100%, ¿para qué? Nada más mamá o papá hagan un poco de peso en la cadera y lo sostengan con esta mano o el bebé ya se puede, si son más grandes, que ya se pueden agarrar de uno, pero van ellos sentados. Sin embargo, yo había escuchado con médicos en cuanto a mi hija que decían que esa postura es muy mala porque les abres la cadera. Pero yo digo que si en el furular van exactamente igual, ¿no? Van con la cadera, entonces ahí es como mitos y realidades. Bueno, por lo que tengo entendido, el furular, primero, tienes que saberlo poner para que no lastimes al niño, porque sí es muy cómodo para la mamá, pero pues sí tienes que saberlo poner para no lastimar las articulaciones del niño. En cuanto al canguro, también hay, de hecho hay hasta en Facebook, yo he visto que muchas mamás lo ponen, de las posiciones del canguro, que hay unos que son muy rectos, otros que son como curvados, que tienen las piernas abiertas, otros que colgado. Entonces, yo he visto y sí se recomienda las piernas abiertas y que el niño esté como en una posición curvada, porque esa es la anatomía del niño, es su posición. Y en cuanto a la cangurerita, bueno, esa es más bien como para ahorrarle el peso al papá o mamá, porque ya como es una edad más grande, entonces ya como que ya te empieza a lastimar y eso es como para mantener tu postura tú como mamá. Pero esta, o sea, esta postura no les abre la cadera, pues era como la principal, ¿no? Ahí como todo mundo dice, es que les estás abriendo la cadera y volvemos al tema de los charritos. Parece que se van bajando del caballo. Entonces, las tres cosas, no pasa nada. Sí, porque yo, por ejemplo, con mi hija usé el canguro y con mi bebé usé el fula. Y sí, hubo personas que decían, no, es que es mucho mejor este porque el canguro es muy malo, hay que no sé qué, entonces yo dije, bueno, la verdad es que los usé por un tiempo muy pequeño y me dieron resultados y yo veo a mis hijos normales, no creo que les haya hecho daño. ¿Lo mismo pasa para las personas que se cuelgan a los niños en la espalda? ¿También con su cangurero? Sí, este, estaba viendo yo un, un, sí, bueno, lo más común aquí en México es un reboso. Un reboso. Pero estaba viendo que en España sacaron uno que incluso es chamarra, entonces tú traes la chamarra, el niño está también dentro de la chamarra y puede traer un gorrito. Pero vi la tendencia de, te lo puedes colgar adelante o en la espalda. La verdad, no veo un problema, no veo que haya un problema, mientras respete la anatomía del niño, no hay problema. Lo que sí recomiendan es que el niño esté volteando contigo o que esté en contacto contigo como mamá. ¿Por qué? Porque si lo volteas hacia afuera, como hay varios canguros que el niño está viendo hacia, hacia, hacia donde va caminando, ahí es como sobrecargarlo de estímulos. Entonces, y está, es un niño chiquito, entonces sí es como que esté más cerca de ti. Sí, porque yo a veces decía, lo voy a poner volteándose el frente para que se aprenda mis técnicas a la hora de hacer recomeja. Entonces no, verdad, que se quede… La verdad es que a mí esto me ha servido bastante hasta para hacer el quehacer. Antes no podía hacer nada porque hoy todo el tiempo, al principio estaba así muy puestos los brazos y me lo ponía y yo era muy feliz y hacía todo mi quehacer. Entonces, yo sí decía, ¿qué pasa si lo volteo? O sea, que esté viendo, no sé qué es mejor, pero ahora que ya lo dices, pues ya me quedó claro. Es mejor que esté volteando. Sí, entre más chicos y es mejor que esté pegado a mamá y que esté, que no tenga una sobrecarga de estímulos. Ya conforme va creciendo, ya lo vas exponiendo por tiempos a más estímulos. Yo incluso hasta le daba pecho en el pulak, aquí yo no me lo ponía y así como si nada. La verdad a mí me gustó mucho. Ok, pues, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos? No sé en qué segmento vamos, pero en el dos. Pero regresamos con más aquí en Entre Mamás. Hola, pues volvemos a regresar a nuestro programa y continuamos con las dudas. Ha estado muy interesante todo esto. Lili ha tenido como 20 mil dudas. Y no sé si tengas otra más y quieras continuar. Sí, claro. Y me faltan 10. De que ahorita estaba pensando, hay mamás que no contamos con la posibilidad económica o de tiempo o de lo que tú quieras para llevar a nuestros hijos a las terapias, que eso lo podemos hacer. Hay cosas que podemos hacer desde casa o es necesario siempre acudir a un lugar especializado en ese tipo de cosas. Bueno, sí puedes realizarlo en casa, sí se puede. Lo recomendable sería si ir a una terapia para de ahí que te den las ideas, de ahí que te vayan diciendo cómo, igual tú le puedes plantear al terapeuta que es lo que tus planes, de que nada más quieres como la idea para que te vaya actualizando, orientando, y ya de ahí tú vas que una vez al mes o una vez cada semana. Y ejercicios, por ejemplo, muy bebés, los masajes, el masaje para niños, que lo recomendamos a la hora del baño, que es cuando el niño está más tranquilo, lo va a relajar, ya de ahí ya se va a dormir más tranquilo, va a tener un sueño más largo, ya de ahí, por ejemplo, las pelotas con piquitos para la sensibilidad o esponjas, vamos de más suave a más áspero, ya de ahí empezamos con movimientos, lo que decías al principio, movimientos de piernas, movimientos de brazos, y empezamos a, ya depende el desarrollo de la etapa en la que esté el niño, si ya está en unos 3, 4 meses, ya lo empiezas a sentar, ya empiezas a hacerlo girar, entonces sí, lo puedes hacer en casa. Hay cosas en las que de veras que tú nos digas, ahí no te metas, porque eso sí lo tiene que hacer una especialista y puedes lastimarlo o... Entronar huevos. Sí, bueno, ya eso de la tronada ya me quedó que va a estar... Verificar a la especialista, ¿eh? O sea, verificar primero... Pedirle su cédula profesional primeramente. Sí, yo creo que esa es la única, pedir la cédula antes de... Porque lo demás, tú eres la mamá, entonces tú sabes lo que es bueno para tu niño y tú lo puedes hacer todo, todo en casa. ¿Hasta qué edad es la estimulación? Hasta los 6 años. Hasta los 6 años. Yo, por ejemplo, me gustaría retomar que no está aquí, Claudia en algún momento comentaba, ¿no? Ya su niña es prematura y entonces decía de... Que de rigor le dijeron, la estimulación temprana no la puedes omitir. ¿Hay una terapia especial para los niños prematuros? ¿Cómo más o menos la manejan? Lo que pasa es que en los niños prematuros lo que queremos lograr en la estimulación temprana es que llegue a la edad normal. Por ejemplo, el niño nació de 7 meses, le faltaron 2 meses de desarrollo. Entonces, esos 2 meses es lo que nosotros queremos adelantar en la estimulación temprana. Por eso, cuando es un niño prematuro sí es necesario que vaya a estimulación para recuperar esos 2 meses en su desarrollo. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Existen enfermedades irreversibles que se conviertan en irreversibles por no haberlo llevado con el doctor a tiempo? Pues hay síndromes y hay lesiones cerebrales, pero no es porque no le hayas dado una estimulación temprana. Muchas veces es porque el niño ya trae eso desde que nació o por alguna infección. Entonces, si en el primer momento que tú digas, esto no es normal en mi hijo, es mejor llevarlo a un médico. Ya si el médico te dice, no, este niño está bien, es normal, pues ya, hasta tú te quedas tranquila. Pero si lo recomendable es que cualquier síntoma de alerta, pues vayas con algún especialista. Ok, y si yo tengo un niño o niña que no… que aparentemente no necesita visitar a un doctor como tú, ¿lo puedo llevar aún que yo vea que no lo necesita? O sea, o me voy a ver como una mamá loca si lo llevo. No, no, sí lo puedes llevar y ya nosotros te vamos dando las pistas necesarias para que tú continúes con tu niño. Pero sí puede ser una visita como, por ejemplo, llevas a tu hijo al pediatra cada determinado tiempo y todo. Ahora le toca fisioterapeuta para revisión, ¿puede ser? Sí, de hecho sería lo más recomendable, que no vaya igual, tu niño está sano, pero ir a una revisión para que el niño vea cómo va en su desarrollo, cómo va en su postura. Podemos alternarlo, ¿no? Mes y mes, un mes al pediatra, un mes a sus terapias, eso se me hace que estaría muy bien, porque hay veces que uno dice, ¿para qué llevo a mi hijo al pediatra cada mes? Tengo una amiga que me dice, es que yo llego al pediatra y nada más la pesa y la mide y su hija está muy bien, ya puede pagarme y dejar pasar. Sí, claro. Entonces dice, no sé si es realmente muy necesario. Yo creo que eso que gasta en su consulta puede alternarla una y una con las terapias, ¿no? Sí, de hecho es lo que nosotros estamos logrando, por ser una, es una licencia, es una carrera nueva en donde yo estoy, entonces estamos ahorita, es lo que queremos lograr, que los papás y las personas lo vean como algo, como un doctor. Claro. Que tienes que ir, aunque no vayas diario, sí, por lo menos una vez al mes, una vez al trimestre, para que te cheques tu postura, tus alineaciones y ya. Y es que como, como tú dices que es mucho mejor primero ver ese lado para con movimientos y todo, curarte de algún mal que tengas, y ya dejar como última opción a te borrarte de medicamentos y cirugías y todo eso, eso es lo padre de esta carrera que… Sí, precisamente Lili, que estás hablando de eso, yo quería preguntarte cuáles son los beneficios, supongo que son parte de los que te está diciendo Lili, cuáles son los beneficios de que ellos tomen terapia, aun que no la necesiten o los que la necesitan, ¿cómo vemos reflejados todos estos beneficios? Vas a ver beneficios físicos, emocionales e intelectuales, físicos porque vas a ver a tu niño que va desarrollándose más, vas a ver a tu niño que va a empezar a desarrollar habilidades y va a empezar a captar más su entorno, va a tener más experiencias, va a empezar a explorar más, los retos que se le pongan los niños lo van a poder hacer, no van a poder superar, entonces esos son los beneficios, que el niño esté más despierto. Sí, de hecho en una ocasión a mí me tocó ver cuando mi hija estaba chiquita, la hija de un amigo así que apenas caminaba, ella solita iba a la resbaladilla y se resbalaba, y nosotros así de, oye, que pues, dice, es que en la estimulación temprana eso es lo que aprende, y ella sola sabe subirse y ella sola sabe bajarse, o sea, y yo decía, es que estaba chiquita, y pues eso es lo que yo digo, guau, porque también ahí enseñan a, como que a los bebés, lo mencionamos al principio, a ser más independientes y tú ya estás así como que más tranquila, ¿no? O sea, no, desde que ya lo llevé la estimulación temprana y que se quede en el parque él solo, pues no, pues, pero… Sí, estás más tranquila de que… Sí, de que ya tiene más habilidades. Sí, correcto. Exactamente se lo enseñan desde el maternal, o sea, si tú llevas a tu niño a una guardería y cosas, yo escucho lo que te dicen, ya vamos a dar motricidad fin y motricidad gruesa, y esto dos veces o tres veces por semana, y también le vamos a enseñar esto, y o sea, como que ya lo trae muy, en las escuelas muy de moda. De hecho, mi niña todavía que está en kinder, ella tiene una clase en la semana de todo este tipo de movimientos, y ella dice, mira mamá, ya me enseñan a equilibrar mejor el cuerpo, y así ya se paren los pies y empiezan a hacer las mismas actividades después que le ponen a hacer. ¿Y quieres hacer una pregunta? Sí, yo tengo una duda, hace rato platicábamos como de todo lo que veíamos en la tarjeta, como de todas estas actividades que tú realizas, y veíamos que viene esta parte de las actividades afectivas, y yo tengo una duda porque le platiqué a una amiga que tiene su bebé todavía chiquito, tiene creo que seis meses, sobre esto, porque de hecho teníamos como mucho la duda a lo que te preguntamos del canguro y eso, pero ella sufrió un ligero grado de depresión postparto, y entonces tuvo como este rechazo a abrazar a su bebé por un periodo como de cuatro meses y medio. Sí, entonces de pronto yo me preguntaba como si esto de, entiendo que ella tiene que, bueno, en su caso tuvo que vivir un periodo psicológico y bastante fuerte, porque afortunadamente se lo detectaron a tiempo, pero con los bebés, que pues no hay quien les explique, tu mamá no te quiere cargar porque algo le está pasando, ¿estas actividades que ustedes realicen pueden sustituir o apoyar a que ellos no sientan este rechazo, este cambio, no sé, porque no me imagino, digo, pienso que para un bebé puede ser como muy brusco y muy doloroso, pues porque es lo primero que buscan, pues es a la mamá, ¿no? Por el olfato y… Sí, me imagino que sí, no es mucho en mi campo de trabajo, eso es más hacia psicología, pero por la experiencia que he tenido no es que sustituyamos eso, más bien como compensamos y apoyamos, complementamos ese trato afectivo, porque sí, nosotros en la terapia los estamos abrazando, les estamos hablando, les estamos haciendo cariñitos, entonces nosotros complementamos esa parte, entonces sí, puede ser que lo ayude más, porque si no está recibiendo esa parte en casa, bueno, al menos hay alguien que le está proporcionando esa parte. Excelente, y tengo una pregunta más ya para despedirnos, porque se nos está yendo el tiempo entre preguntas y preguntas, pero ¿hay algo que nosotros vamos a prevenir al llevar a nuestros niños a esta terapia? Es decir, no tiene nada, todo está muy bien, lo llevamos y resulta que sí tenía algo que no detectamos, ¿hay enfermedades así que se pueden prevenir con esto? Sí, hay una enfermedad, se llama el síndrome de distrofia de Duchenne, distrofia muscular de Duchenne, en donde el niño empieza a caerse mucho, el niño empieza a cansarse mucho. Y Beren ya empezó a sudar para que los truene. Entonces, puede ser que la mamá empiece a verlo raro, obviamente va primero con un médico, pero si llegara a ir primero con nosotros, sí hay pruebas específicas para decir, este niño sí tiene que ir primero con un especialista, y qué bueno que lo trajo a tiempo. Entonces sí, sí hay patologías que si el niño lo ve muy sano, pero si lo llevan con nosotros... Ajá, sí pueden detectar, entonces ustedes alguna cosa que... Según tú, tu hijo está normal y lo llevas, y oye, mira, aquí no lo mueve como debe ser, y así ustedes también nos pueden ayudar a detectar algo. Claro que sí. Sí, es muy padre eso. Sí hay que llevar a los hijos a la estimulación temprana. Bien, Natalia, ¿nos puedes dar otra vez tus datos de dónde se pueden encontrar? Claro que sí, es Pio Center en Juan Álvarez, 6.71, estamos a dos cuadras de federalismo, nos encuentran en Facebook, en Instagram, y bueno, los teléfonos se los paso para... Sí, los ponemos aquí abajo. Y bueno, pues chicas, nos vamos a empezar a despedir. Entonces si tienen... Preguntas cortas. Esa pregunta corta de despedida, o solamente se quieren despedir, es momento. ¿Quién quiere empezar? Yo. Yo, la verdad es que yo... No, ya, todas mis dudas, muchas gracias, las recibí satisfactoriamente, y gracias por venir a visitarnos cuando quieras regresar, nosotros más que contentos de recibirte. Y bueno, por mi parte ya es todo, yo soy Liliana Bundis, y les cedo la palabra a Dani. Bueno, pues sí, muchísimas gracias, la verdad es que también, o sea, traía muchísimo, y ustedes nos dan la duda de, sobre todo de este rollo de la fisionomía y demás, y yo nada más, rapidísimo, ¿qué hay de cierto en que la fisionomía de los papás se le traduce a los hijos? O sea, por ejemplo, si tuviste problemas con la espalda y entonces tienes la espalda de alguna manera, ¿eso se le va a pasar? Bueno, para mí suena como a mito totalmente, pero... Depende, depende la patología que haya sido, si fue por algún golpe que sufriste, ya te quedaste así, pues no, no se le va a pasar, pero si es algo que tienes desde nacimiento, puede ser que sepas, puede ser que no, por genética. Puede ser que yo sea una de esas niñas que no llevaron estimulación temprana, y por eso me duele mi espalda. No, no creo. Bueno, puedes ir a mi consultorio. Mensaje para mi mamá, ¿no? Bien. No, pues muchísimas gracias, y pues invitarlos a que nos sigan viendo y compartiendo con nosotros a través de lennowscultura.com, y pues yo soy Daniela, y fue un placer estar con ustedes. Gracias, Daniela. A ver, yo ya no tengo dudas. Ok. Muchísimas gracias por tu participación y por todo lo que nos expliciste, está muy interesante. Me quedó claro lo de no tronarlo. Y bueno, muchas gracias. Nada más a ustedes. Bien, pues muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias Natalia por acompañarnos y venir a compartir. Pues nada, que nos puedan encontrar en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como Entre Guión Bajo Mamá. Escúchanos y véannos la próxima semana, que por supuesto estaremos con muchos temas, invitadas, invitados y demás para compartir con ustedes. Y queremos agradecerles profundamente toda la respuesta que hemos tenido, que nos ven, que nos escuchan, a los admiradores de Lili y de todas las demás. Y bueno, pues aquí los esperamos y las esperamos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.